¡Señorita Woodhouse! Jamás adivinaría lo que ha pasado. Robert Martin me ha pedido matrimonio. Aconsejeme. Oh, no, 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 no. La decisión debe ser tuya. Tu felicidad está en tus manos. Creo que ya sé lo que quiero. Diría que ya casi me he decidido. Voy a... rechazar al señor Martin. Emma. Señor Knightley. Esto es cosa suya. Es la hija de un don nadie que crece de posición y relaciones respetables. ¿Habrá ser esto? Deja de hacer de casamentera. Digas lo que digas, acaba sucediendo. Señor Elton, la señorita Harriet Smith. Está enamorado de ti. ¿Quién podría pensar en la señorita Smith teniéndola a usted tan cerca? ¡Señor Elton! Ay, señor. Afirma que jamás se casará. No tengo intención de casarme. Lo que no significa absolutamente nada. No me abandones nunca, Emma. Cielo santo, ¿me he perdido la fiesta? Ha ido a Londres solo para cortarse el pelo. ¿Cómo se puede ser tan frívolo? ¡Pare el coche! Emma, ya están aquí. ¿Con quién bailará? Madre, tiene que probar la tarta. No me abandones nunca. T